Emisoras unidas, motivados por el resultado, pero sobre todo por conseguir una notación en este torneo. Sí, era importante sumar. Sabemos que tenemos finales por delante, entonces muy contentos por el triunfo. Obviamente también por el gol, ¿no? A uno lo trajeron para eso y bueno, ojalá que sea el primero de muchos, ¿no? Una zona defensiva que costó mucho romper y especialmente se esperaba eso por parte suya, tener esa dificultad para poder anotar. Sí, van a ser cerradísimos los partidos, a partir de ahora en el clausura, ¿no? Se juegan muchas cosas, hay descenso de juego, copas internacionales, pelear un campeonato, entonces hoy nadie te va a regalar nada, entonces fue un partido durísimo y ojalá que esto sea el envío para lo que viene. Cambia el ambiente completamente, salir con el triunfo, estar ya conviviendo con los amigos, por estar celebrando esta importante victoria que les permite a ustedes estar mejor en la tabla de clasificación. Sí, sí, la verdad que contento, hay que dar vuelta a la página rápido, tenemos otra final el domingo en Cobán, un equipo que está bien, que arrancó bien, pero bueno, vamos a ir a buscar el triunfo ya. Bueno, usted analiza desde allá el cuadro de Cobán porque se sabe que no es primera vez que usted lo va a enfrentar, también lo ha enfrentado con otros equipos, pero sabe muy bien cómo es esta cancha. Sí, sí, como te voy a repetir, Cobán arrancó muy bien, tiene un buen DT y la verdad que están trabajando muy bien y se está viendo reflejado en el torneo, pero como te digo, nosotros también tenemos nuestras armas, te vuelvo a repetir, espero que sea el envión para lo que viene y ojalá que nos podamos traer los tres puntos allá. ¿Físicamente se termina allí? Sí, a poquito nos vamos sintiendo mejor, el profe me ha dejado los 90 minutos de los dos partidos para agarrar el ritmo a la cancha y también a la oxigenación.